Música Hola amigos, buenas tardes Y hoy es sábado Hoy va a ser La revelación de sexo Del bebé de mi hija Grecia Y este Hicimos una pequeña reunión Y este Estamos aquí en la casa Estamos haciendo, bueno mi esposa hizo hamburguesas Mi hermana hizo el pastel Y este Pues nada Espero que estén conmigo para ver la revelación Del sexo de mi De mi criatura No puedo decirles todavía que es Pero este Ahorita que enseñe Que sexo es Pues espero que estén conmigo ¿Ok? Mariana Mariana Sonido de medicina Mariana Mariana Justo Yo Hear з' ¡Suscríbete! ¡Corten una rebanada! ¡Pero los dos juntos, hija! ¡Una, dos, tres! ¡Stop, Kinky! ¡I gotta play! ¡List it! ¡List it! ¡It's a girl! ¡That's how big it is! ¡It's blue! ¡It's not blue! ¡It's not blue! ¡What is that blue?! ¡Some more back! ¡No, no, no! You're supposed to twist, like real hard. ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hey, you guys, Mar! ¡ similarly, Mar! ¡No, no! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Ya ves como no era niña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.